... Semana de expectación máxima... ...porque si anunciábamos la anterior... ...que era una finalísima... ...el partido Cartaya-Chiclana... ...a falta de dos jornadas... ...y después del combate nulo... ...entre Cartalleros y Gaditanos... ...asoma el partido de la Peña Deportiva Rociera... ...domingo 12 del mediodía en Dos Hermanas... ...pues como la hora H... ...el día clave... ...para confirmar el ascenso a Tercera División... ...11 años después... ...vamos a hablar aquí... ...como saben en esta tertulia... ...que es la tuya... ...porque esta es tu casa... ...en el 107.2 de la Frecuencia Modulada... ...en el Facebook de la radio... ...en Cartaya TV, en el canal local... ...de Telefibra Huelva... ...pues de lo divino... ...y de lo humano... ...vamos a analizar... ...ese partido del otro día... ...en territorio cartallero... ...en la medición de altura... ...que acabó como digo... ...en empate a cero... ...levantaremos el periscopio... ...vamos a analizar también... ...la calamitosa... ...situación del Recreativo de Huelva... ...cómo está la otra fase del grupo... ...por no perder la categoría... ...hablaremos también del San Roque de Lépez Definitiva... ...le vamos a meter... ...un repaso... ...a todo... ...así que... ...¿qué tal, cómo están?... ...muy buenas... ...saludos en nombre de todo el equipo... ...que hace posible esta tertulia... ...de tu casa... ...de Radio Televisión Cartaya... ...en una semana como digo... ...en la que el equipo rojinegro... ...ya se está moviendo en redes sociales... ...para que se pueda colgar un motivo... ...en rojinegro... ...para animar... ...a los discípulos... ...a la tropa... ...de Paco Amate... ...de cara a ese partido del domingo... ...no se juega a nada... ...dicen los contertulios presentes aquí... ...en este estudio de Radio Televisión Cartaya... ...no se juega a nada... ...el conjunto nazareno... ...con respecto a la posibilidad... ...de ascenso... ...vamos a mirar también... ...muy detenidamente... ...la clasificación... ...en un principio ascienden dos... ...eso es fijo... ...eso es oficial... ...el otro va a depender de lo que haga el Ceuta... ...en el grupo décimo de tercera división... ...hasta el momento... ...el conjunto ceutí... ...no tiene posibilidad de ascenso... ...por consiguiente... ...en teoría se abriría... ...una nueva plaza para ascender... ...a tercera... ...llegando jornadas finales... ...simplemente apasionantes... ...con... ...todos los partidos... ...por cierto el domingo a las 12... ...lo que... ...va a... ...provocar una especie de carrusel... ...de que estemos muy pendientes... ...de otros escenarios... ...a esa hora... ...pero... ...lo que queda claro a este punto y hora... ...es que si el Cartaya suma los tres puntos... ...ante la Peña Deportiva Rociera... ...será matemáticamente... ...equipo de tercera división... ...recuerdo también... ...que los... ...sevillanos... ...vencieron por un gol a tres... ...en el partido de la primera vuelta aquí en Cartaya... ...un partido que fue... ...rarísimo... ...porque a tiempo de intermedio... ...el Cartaya se pudo marchar... ...muy en ventaja en el marcador... ...y luego pasó... ...lo que pasó... ...con ese 1-3... ...que nos dejó a todos... ...prácticamente... ...helado... ...así que... ...ya está compuesta la tertulia... ...el Sanedrín especialista en temas... ...rojinegros... ...queda presentada la tertulia... ...hacemos pausa... ...y enseguida... ...entramos en el calor... ...perte... Hay una luz en Cartagena que ilumina a todo el pueblo cuando muestra su valor. Hay una luz en Cartagena cuando se torna de rojo Luis Rodríguez Salvador. Gente que nunca te falla los domingos por la tarde cuando juega el cartagena. Cartagena te necesita ahora más que nunca. Apoya al Cartagena con tu abono. Locos por el Cartagena, locos por mi pueblo. Mi voz, tu corazón rojo y negro bombea. Estamos de vuelta de la primera pausa de publicidad. Por consiguiente entramos ya en el debate en la tertulia de Radio Televisión Cartagena. Te recuerdo que puede interactuar con nosotros a través del Facebook de la radio. Estamos también en directo en el 107.2 de la frecuencia modulada. Y en Cartagena TV en el canal local de Telefibra Huelva. Hola, profe. Muy buena. ¿Qué tal? Hola, Manolo. Encantado de tenerte de nuevo aquí. Nos ha hecho la pirula en la última semana en la retransmisión en la tertulia. Bueno, tengo una pequeña excusa, ¿no? A ver, voy con los niños al fútbol y los niños pues necesitan de mi atención y cuando estoy en la radio pues me ponen nervioso, quieren un agua, quieren, en fin, lo que son los niños. Entonces, pues disculpadme que no pueda estar con vosotros en la retransmisión y nada, estoy aquí en la tertulia que aportó algo, ¿no? No, lo que pasa es que no pudiste tuir, hubo otra persona que también se había comprometido y al final cerrajo, entonces solo estuve yo con Maldini, que muy bien. Por cierto, un abrazo a Maldini que hoy es ausencia por un tirón muscular y lo hemos sustituido por otro compañero y queridísimo amigo. Empate a cero, perdón por la expresión, ¿eh? Bien entendida, mamonearon los dos equipos ya en el tramo final, ¿no? Sí, fue cantoso, ¿no? Como he hablado con varios aficionados desde el partido hasta hoy. Y nos coincidíamos en lo mismo, es que se dio muy cantoso como los dos equipos no querían perder y fue como un toma y daca pero sin hacerse daño ninguno, ¿no? Dos púgiles jugando a los puntos a ver quién ganaba, pero si hice la lora. Y entonces fue un partido raro, o sea, una parte del partido fue rara. De hecho hay aficionados que dicen que les gustaría haber visto como el partido se lo llevaba el Cartaya, que estaba al campo con ambiente, gente que hacía tiempo que no iba al fútbol, se personó en el campo para ver un Cartaya con el ascenso ya en la mano y se quedó un poco con mal sabor de boca, como diciendo, si voy a ver esto todos los partidos, en fin, esa duda, ¿no? De cada año que viene es importante saber cómo la temperatura. Ya, pero, mira, nos retrotraemos en el tiempo. Yo no voy a ser crítico con esa situación, no voy a ser crítico, porque si en el partido de Chiclana en la primera vuelta, empata al Cartaya por medio de Marcos Tavira en el 85-86 de partido, corre el Cartaya a buscar el balón para ponerlo rápidamente en movimiento queriendo ganar y palma 3-1. Luego, creo, es mi opinión, ahora debatiremos, no es criticable que si, además todos los entrenadores lo dicen, si tú en 80 minutos, 75-80 minutos no has podido ganar, no pierdas 10 minutos lo que no ha podido ganar. Sí, yo creo que Cartaya aprendió esa lección en lo que va de fase. Entonces, si al Cartaya le venía bien porque mantenía el liderato, el Chiclana le venía bien porque seguía segundo, además los resultados que se dieron después también, salvo la victoria del Tomares en el viso, que era previsible, todo lo demás terminó en empate. Luego, claro, cuando ya tú tienes el objetivo tan cerca, empieza a hacer números. Si yo me voy arriba, me cojo una contra, fijaros bien, luego la vamos a ver repetida, la única oportunidad del partido en la que tuvo Arias, yo creo que tembló el Cartaya porque ese gol desataba la tormenta y tembló el Chiclana porque lo obligaba a hacer algo que no tenían el pensamiento a hacer. No quiero decir con esto que hubiera Tongo ni mucho menos de que estuviera pastado porque no se puede pastar, no se puede pastar, pero sí es verdad que llega un minuto del partido en el que los dos equipos dicen, bueno, yo cómo me voy arriba, para que me coja. Y yo cómo voy a salir de aquí, para que me coja. Y entonces, pues pasó lo que pasó. De hecho, Cornejo creo que votó una falta, se fue muy alta y el entrenador le dijo que muy bien, que no pasa nada. O sea, que en otro partido decían, cago en la mano, no sé qué. Claro. Sin embargo, se dio como una calma ahí tensa. En fin, no es que salieran los equipos a empatar, yo no vi eso desde el principio, sinceramente lo digo, pero sí es verdad que el partido estuvo marcado por la preocupación, por la precaución y por el no fútbol. Ahora hablaremos también un poquito del campo que yo creo que también condicionó alguna de las jugadas que se quisieron llevar a cabo cuando el partido todavía estaba en la figura. Y también que está en la alineación de Paco, ¿no? En el centro del campo, a lo mejor, lago, poco habitual ahí, ¿no? La baja de Mario condiciona, evidentemente, es el mariscal del centro del campo. Yo tenía Álvaro en el banquillo, que a lo mejor no necesitaba para más, ¿no? Pero cuando presentas un doble pivote con un lago y con azuero, te sorprende un poco, ¿no? Claro, pero es que a quién ponía ahí, profe. Sí, es que Mario lo infiltraron, lo intentó. Yo creo que va a seguir forzando, porque este es el partido, este que viene ya. Quiero decir, hemos coincidido aquí que el punto de inflexión para el Cartagena fue Guadalcacín. Ahí pudo pasar cualquier cosa y pasó lo mejor y eso fue una señal, que no se le ha olvidado al Cartagena. También es verdad que de los tres partidos que lleva Guadalcán, no ha ganado ninguno. Claro. Dos derrotas, una derrota, ¿no? Dos, un empate, una derrota y otro empate. Y otro empate, exactamente. Hola, José Luis Tenor. Hola, buenas noches. Encantado de nuevo de tenerte por aquí. ¿Cómo está? Igualmente, hombre. Aquí estamos de nuevo compartiendo los momentos de alegría que estoy viviendo la afición cartallera. Sí, señor. Porque la verdad es que quedan dos partidos, de los cuales posiblemente este domingo ya pueda el equipo, digamos así, el último partido que sería aquí, disfrutar de ese ascenso y que esta afición que tanto ha sufrido en los últimos años, pues disfrute. Aquí estaremos también, si Dios quiere, a ver ese partido y vamos a intentar hacer un buen reportaje fotográfico de la alegría, del ascenso, de todo lo que conlleva un ascenso de categoría. Que yo creo que el cartallero tiene más que merecido. ¿No fuiste a Yecla? No, no fui a Yecla porque el tema de la pandemia frena mucho. El partido prácticamente no tenía ningún interés. Y luego el tema de combinaciones estaba bastante complicado en esta ocasión. Porque la persona con la que yo viajaba estaba en Madrid, entonces se vino de María a Yecla. Yo tenía que irme en autobús, tren, la situación actual, imposible ir a Yecla. De esta manera tampoco había mucho que ver allí en Yecla. ¿Te ha desmotivado este año por primera vez en tu vida el recreativo? Porque tú que no te pierdes un entrenamiento, que no te pierdes un desplazamiento, que no te pierdes un partido, ¿desde cuándo estás siguiendo al recreo? Desde 20 años. Todos los partidos. Importante y menos importante. Pero la verdad que... Por eso te digo que he podido hasta todos los amistosos de pretemporada. Todos los amistosos de pretemporada que hemos jugado en Portugal. Por supuesto en Cartagena es el que nos falta nunca. Y luego pues todos los partidos en primera división, que tú cuando no estás en primera, segunda, segunda vez, tercera, que vamos hasta ahora. Y bueno, pero sí, desmotivado, indudablemente estoy desmotivado. Eso no quiere decir que yo no vaya a seguir yendo a todos los partidos. Y a seguir yendo a todos los partidos. Y ya te he dicho, a Yecla me dio mucha pena no ir porque en Yecla tenemos muy buen fin y con la afición de allí. Para mí la afición de Yecla y la del recreativo son las dos mayores aficiones que hay en España. Sin ninguna duda. La afición de Yecla en el minuto 20 de cada partido, durante un minuto, aplaude a la afición visitante, al equipo visitante. Siempre lo hace. Gane, pierda, esté como esté. Eso no se ve en España en ningún sitio. Y la del recreativo no te diga nada, ¿no? Entonces allí hemos hecho muchas amistades. Y yo a Yecla me hubiera encantado ir, aunque solo sea para saludar a las amistades. En los deportivos no esperaba nada. No esperaba nada como de hecho, nada, pero ya no. Son cinco años los que el equipo lleva seis años. En los que el equipo juega lleva jugando con el peligro y ya está recogido, está recogiendo lo que ha sembrado estos seis años. Y en fin, ahora si es que hace puente, comentamos también las declaraciones del entrador, el cambio de tres entrenadores en una temporada. Sí, sí, sí. En una mini temporada prácticamente. El entrenador ha dicho que él no se va a marchar ahora porque si de marcha no cobra. Eso es bonito, está bien, pero también se lo podía haber ahorrado. Aunque todo el mundo sabemos que eso es así, sí, pero es que ya el recreativo hace mucho tiempo que es una viña sin vallado. Ya todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo desastre. Claro, y yo estoy contigo, se lo podía haber ahorrado. Se sabe que si un entrenador dimite, pues evidentemente no tiene el contrato que firma el mismo valor que si te cesan. Este hombre vino muy ilusionado porque este hombre tenía mucho que ganar y poco que perder, porque que perder no tenía que perder nada. El equipo estaba hundido y hubiera seguido hundido. Pero si el equipo hubiera reaccionado, que era lo que todo el mundo esperábamos. Y yo estoy seguro que él cuando aceptó esa propuesta de venir al decano, esto le puso a él, de hecho lo dio, no se lo pensó, cogió el consejo y en una hora estaba aquí, estaba aquí del norte que vive él. Pero no ha salido, él no se había informado bien. ¿Y quién piensa en Carlos Pouso? Mira que yo no tengo nada, no lo conozco al hombre, seguí creo que un poquito su trayectoria en el mirandés, máximo respeto para Carlos Pouso, pero mira que se ha dejado comunidad autónoma por detrás y entrenadores por detrás para traer un entrenador del norte. Hombre, para una circunstancia de urgencias como el recreativo tenía, y tenía y tiene, no valía un entrenador así. Yo no digo que este entrenador podía haber venido a lo mejor para empezar un proyecto, proyecto que tenga tiempo, los entrenamientos, la pretemporada, tenga parte de fichar jugadores que él también lo haya visto, en definitiva, a lo mejor podríamos haber esperado más, pero venir en un momento de urgencias como ha venido, ya lo dijo él el primer día, no había visto al recreativo ni un partido durante la temporada. Él no sabía que existía a Huelva, que tuvo que estar en el PSP para venir a Huelva. ¿Pero quién trae a Carlos Pouso? Pues yo creo que aquí lo va a traer, pues, Carlos Ita. Carlos Ita es lo que yo creo, vamos a mi noticia, que lo ha traído Carlos Ita, el gerente, es el que tiene que traerlo. Entonces, posiblemente, no posiblemente, no seguro, que lo pensaron y lo contrataron con ilusión, pensando que podía hacer un revulsivo. Pero si no, no sabía en qué categoría jugaba el recreativo. Claro, pero es que, Carlos Ita tampoco es un hombre de fútbol. Entonces, Carlos Ita, me estoy empezando a poner el recreativo, ¿entiendes? Y el recreativo no tiene hombre de fútbol que lo hayan llevado últimamente. Entonces, pues, ha salido lo que tiene que ser, recoger lo que se ha sembrado, seis años, sembrando mal, y al final, pues, no se recogen nada. ¡Qué pena más grande! Hola, comandante. Hola, buenas noches, don Manuel. ¿Qué tal el cumpleaños? Extraordinadamente bien. Muy emotivo, muy bonito. Te pusieron globos y todo, ¿no? Mi hija hizo un trabajo impresionante, un trabajo buenísimo. Tengo una hija que vale un potosí cuando está de buena, porque cuando está de mala, pues... Hay que correr. Hay que ser comida aparte. Hay que poner el plato de lejos. ¿Me entiendes? Pero cuando está de bien, es una mujer impresionante, cariñosa, es una mujer... Bueno, todo lo que diga de mí es poco, ¿no? Y me preparó, digamos, una trampa, ¿no? Porque en principio yo no pensaba, como está el tema de la pandemia, en principio yo sí tenía pensado en celebrar mis 60 cumpleaños, porque 60 creo que es un número redondo, un número que a todo el mundo le gusta cumplir, digamos, ¿no? Y yo tenía pensado de hacer una fiesta más o menos con mi familia y mis amigos más allegados, ¿no? Y más o menos pues invitarlo a una cerveza, pero con el tema de la pandemia, lógicamente, no se puede hacer nada. Entonces yo en principio no tenía claro nada, pero mi hija me hizo, me puse unos globos en el salón, una tarta preciosa con el escudo del Recreativo de Huelva en la tarta, y después pues un vídeo en la cual me emocioné bastante. La verdad que, para que voy a decir lo contrario, ¿no? Porque empezó con una fotografía desde que yo era chiquitito, la trayectoria que fui creciendo y creciendo, y hasta que conocí a tu madre y nos cazamos y nacieron los tíos, y después una serie de amigos que los llevo en el corazón, que me felicitaron y me dieron esa grata felicitación, ¿no? Entre ellos mi tía, tengo una tía con 92 años que vive en Sevilla, que es hermana de mi madre y cuando la veo, es la primera que sale en la televisión, y la veo, pues veo a mi madre, digamos, ¿no? Porque es una tía que ha tenido mucho contacto con ella, un contacto muy directo, muy aquel, ¿no? Y claro, a partir de ahí termina la persona, termina el vídeo como una persona que me quiere más de la cuenta, me quiere más de la cuenta y me echa unos piropos que realmente no merezco, pero termina el vídeo, empieza de maravilla y termina, pues, súper bien, ¿no? Y pues realmente me emocioné, me emocioné. Bueno, vamos a pasar, que nos estamos poniendo muy sentimentales, que yo me aflijo muy rápido. A ver nuestro realizador, que miren el detalle que ha tenido el comandante, en jefe, el señor Paco Carrasco, con esta tertulia, ahí lo tiene. Anda. Es que menos no se merece, estos amigos menos no se merecen, esta casa menos no se merece. Ha faltado el escudo del Cartaya. Bueno, pero es que el escudo del Cartaya es complicado. El escudo del Cartaya, es que hubiera sido un pelotazo. Sí, bueno. Ahí lo tiene. Anda. Tú, tú, tú siempre tirando para casa, compañero. ¿Por qué no expliqué aquí? ¿Por qué no le da ayeclas? Déjalo, déjalo. ¿Por qué quiere tanto ayeclas? El Cartaya, comandante, gracias por el detalle. Es un placer tenerte, tú lo sabes. No merece la pena porque, de verdad, se hacen las cosas de verdad, de corazón, porque realmente he encontrado un grupo de personas que merecen la pena todo, ¿me entiendes? Entonces, he encantado de haber caído aquí y he encantado de que contara para ti cuando tú quieras, pues aquí estoy yo para lo que tú necesites, ¿vale? No sabemos. Hablamos del Cartaya. A ver, el Cartaya, para mí hubo un pacto de no agresión. No firmado de antemano, pero en el fútbol no hace falta firmar nada para realmente llegar al punto final, ¿no? Se miran los futbolistas en el campo, se miran los entrenadores y con eso hay bastante, no tiene uno que firmar nada, ¿no? A los dos les venía bien empate, 0-0, o 1-1, o lo que fuera, pero empate en definitiva, porque los resultados que se estaban dando pues les venía bien esto. Entonces, como tú bien has dicho y has explicado al principio del programa, ninguno se atrevía a meterle el diente al otro porque no sabía lo que iban a perder, ¿no? Dice, bueno, si voy allí a por ellos y resulta que no cojo amor, que cojo hueso, y entonces, pues, pasó lo que pasó, el 0-0. Partido plano, partido plano. Se vio del minuto uno, las defensas le ganaron siempre a la delantera. Hubo algunos detalles que sí me llamaron mucho la atención y es que el míster confió otra vez en Adolfo, que creo que se lo merecía Adolfo, y un futbolista que me sorprendió bastante, que es Pedro Lago, Juan Lago. Juan Lago. Juan Lago en el medio centro de Stopper, que me demostró lo que este chaval ha crecido este año en esta plantilla, ¿no? Porque un chaval que empieza de lateral izquierdo cuando no le pega con la zurda ni a un ladrillo, que me entiendan, el que me esté escuchando que me entiendan, ¿vale? Sigue de central y lo hace de maravilla. Juega de lateral derecho y un lateral derecho de total confianza del mundo, pero amate, riza el rizo y me lo pone en el medio haciendo la función de Mario. Y el chaval rinde al máximo, rinde a tope, y que creo que es uno de los futbolistas más destacados del partido del domingo, ¿no? Y me sorprendió bastante. Después el resto, dentro de su línea, sigue Lolo sin participar mucho en el juego, que eso el que Atalla lo nota. Azuero creo que notó bastante la ausencia de Mario porque él lo dejó un poco más encorsetado en defender más que en crear. Ya lo dijo Menotti hace mucho tiempo. Que sabe tela de fútbol, desde mi punto de vista. Y además lo explica mejor todavía. Que un equipo está compuesto por parejas. Claro, va a ir. Los dos centrales, los dos laterales, los dos medio centro, los dos interiores. Entonces, ahí yo creo que no bailaron. Pero sí es verdad que dentro de lo que ofrecía, porque sustituir a Mario es imposible. Es complicado, es imposible. Es complicado. Pero el trabajo de Azuero fue bueno y el de Juan Lago. El de Juan Lago fue impresionante. Después otro futbolista que también ha crecido, que me ha sorprendido mucho, porque al principio, al principio de temporada, lo vi un poco desubicado, digamos, un poco de falta de confianza, que es Quique. Quique también ha crecido bastante. También será porque Franci no está dando últimamente también ese... El capitán está tocado. No sé si está tocado o no está tocado, pero últimamente Franci tampoco está siendo muy, digamos, determinante en la línea defensiva, pero sin embargo, Quique está a toado. Después, los cambios no surtieron los efectos que estaba pidiendo Amate, porque también creo que cuando un futbolista no está al 100%, para este tipo de partidos creo que se debe de contar con lo que está bien. El que no está bien no debe de ponerlo. De hecho, creo que algunos de los que salieron se han... Pepito Cárdenas se ha perjudicado más que de beneficiados por 10 minutos de partido. Usted tiene en el banquillo un chaval que está bien, que no tiene ningún problema, póngamelo y no me ponga lesionado, porque ocasiona esto que ha cocinado. Ahora lo has perdido para todo el resto de temporada, cuando vienen dos partidos importantes, como la Peña Rociera y el Guadalcacín, que te puede venir mucho mejor que el partido este, que digamos el pacto de una agresión ya va a estar 10 minutos faltando. Pero eso no lo vimos ninguno, ¿eh, Paco? A ver, el pacto de una agresión... No, no, a ver, el pacto de una agresión me refiero... No que estuviera pactado a los dos equipos, no, no, no. El pacto invisible de una agresión. Pero eso se provoca con el consumir de los minutos. Claro, 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 pues eso digo. Porque yo no veo que Arias, en la oportunidad tan clara que tiene, tiene el balón por encima. No, quiere marcar gol. Claro, claro que sí. Y si marca el gol, que es el partido que nunca se juega, pues se hubiera desatado la tormenta. Seguro que el partido hubiera sido totalmente... Otra película. Pero claro, van pasando los minutos, claro. Yo no quiero perder, yo no me quiero... Sí lo decíamos del minuto uno, en la retransmisión, que nadie se quería equivocar. Nadie, nadie. Fue un partido, el partido, con más precauciones que yo he visto en los últimos tiempos. Sí, sí. El partido fue eso, un partido de... Como ha dicho antes el profe, un combate de voceos a los puntos, se toca, se toca, se toca, pero ninguno se atreve a meter la mano de verdad para no quedar al contrario. Un partido en el que un resultado determinado le viene bien a los dos equipos, no me gusta verlos esos partidos. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Después, verdad, que los futbolistas... Pero, Amade, perdón, perdón, perdón. Pero no nos gusta verlos, cierto, José, cierto. Pero, ¿qué hubiera hecho algo diferente otro equipo en el lugar del Cartagena o del Chiclana en la situación del Cartagena y del Chiclana? No, 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 no lo hubiera hecho. No, no, no. Por eso decía yo que no es criticable. Si es que le metimos la crítica que tampoco era criticable, porque no se le puede reprochar a un equipo que tenga ambición por ganar el partido como le ocurrió en Chiclana. Lo que pasa es que aquel día creo que eligió mal porque se vio desde el primer minuto que el Cartagena no estaba en el partido. Te encuentras la lotería del empate y ahí nadie echa cloroformo al desarrollo. Quiere ganar y se equivoca. Ya lo dijimos, ¿no? Que cometieron el error de querer empezar el partido rápido cuando tenía que haber parado un poquito y haber el 1-1, haberlo cocinado un poquito más, ¿no? Aprendió y el partido del domingo, pues, dio eso, ¿no? El 0-0 porque a los dos le venía bien ese resultado. No quiere decir que ninguno de los dos no quisiera ganar el partido, ¿no? No, no, no. Miedo a perder. Eso es. Era más miedo a perder que a ganar, ¿no? Sí. Y muchas veces ocurre en muchas circunstancias. Es que hay un partido igual a otro. Es que, por ejemplo, el partido de Guadalcacín, que coincidimos todos, que es el punto de inflexión, porque allí el Cartagena, si Palma 3-4-1, no pasa nada. No pasa nada. Y ganó 0-1. Exactamente, por eso digo que... Y podía haber ganado 0-2. La jugada del fallo o la mala... El chaval no quiere fallar, ¿no? El chaval por fuera de área en el minuto 27 de primera parte. Eso también marca mucho el partido, porque si ese balón entra, no sé qué hubiera pasado en el partido. El césped tampoco daba... El césped, el estado del terreno de Bogotá, tampoco daba para mucha fronitura, porque realmente no daba... Porque era el balón que era un conejo, no circulaba bien, iba siempre votando. Todo fue un cúmulo de circunstancias que se dio para que el partido final quedara 0-0, ¿no? Una cosa por la... Buen trabajo defensivo del Chiclana, buen trabajo defensivo del Cartagena. Me gustaron los dos centrales del Chiclana, sobre todo el central. Sobre todo un tal jaime, ¿no? San jaime, creo que llamaba jaime el chaval. Joven, central zurdo, que es muy difícil de encontrar. Es difícil comprar gol o tener dinero para comprar gol. También es difícil de un central zurdo. Pero un central zurdo como ese, a mí me encantó el chico. Sí, lo hice muy bien. Además, si te diste cuenta también el partido, el Chiclana tenía bien estudiado el Cartagena, te cuenta cómo venía siempre a ayudar a la banda derecha de Emanuel, siempre, nunca lo dejaban cara con cara con el interior contrario. Pero siempre tenía el interior y por detrás uno y otro más por detrás. Y otro más por detrás. Y no sé si ustedes se dieron cuenta de... Sí, 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 claro. Por la banda izquierda, sin embargo, le daban más libertad a Novoa porque Novoa puso dos o tres balones. El fallo de área viene opreciado por usted. Dos o tres balones complicados por aquella banda, porque le echaban más cuenta aquí en la parte de Monal, está viendo que Emanuel es un estilete que llega allí y va, y va, y va, y va. Y todo el partido fue lo que se vio, partido 0-0 del minuto 1. Sí. Y otra cosa no hay. A ver, que me vais a permitir que vaya leyendo algunos mensajes que van llegando de nuestros telespectadores. Paco, felicidades, dice Yolanda, Yolanda Flores. Muchas gracias. Patita Yoli que estuvo allí, disfrutó una auténtica barbaridad y nosotros nos alegramos muchísimo. Dice, y un platito de jamón a esta hora no quedaba mejor que los pasteles. Sí, bueno, pero como... Tú tienes jamón en casa. Tengo jamón, pero como no hay cerveza, como no hay cerveza, por el jamón sin cerveza, se atraganta aquí. ¿Usted sabe si hay cerveza o no hay cerveza? Se atraganta aquí. Yo creo que lo mejor en esta vida es endulzante. Es verdad, es verdad, es verdad. Ya el próximo día, Yolanda, cuando ya el carta de Hacienda, tú no te preocupes que aquí vamos a formar un sarabón dentro de las medidas que impone la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Eso lo respetamos, se puede ver aquí en el plató. Dice María Japón, yo no estoy de acuerdo con vosotros, el equipo salió a ganar. Nosotros no hemos dicho que el equipo no saliera a ganar. María, no hemos dicho eso. Lo que no quería es perderlo, eso sí lo hemos dicho. Nadie quería equivocarse. Lo que hemos dicho es que con el paso de los minutos, pues viendo que tú no podías ganar, lo que tienes que intentar es no perder el punto que tiene. Que puede ser oro, de hecho lo está haciendo para el Cartagena y para el Chiclana al término de la Liga. No hemos dicho en ningún momento, perdón, que no salieran a ganar. No hemos dicho eso. Lo que pasa es que cuando no se puede con el paso de los minutos, pues evidentemente hay que intentar no perder. Aunque a José Luis que no le guste esos partidos de... Nadie, porque un partido en el que se tienen miedo a los dos equipos, pues lógicamente suele ser un partido aburrido por normal en general y si luego encima termina 0-0, pues poco. Pero bueno, lo importante en estos momentos y en estos casos ahora mismo ya no es ni jugar bien ni jugar mal. Sumar los puntos necesarios para que el Cartagena del año que viene esté en una división que le corresponde ya por mérito de sobra y no importa que los dos partidos próximos que jueguen los mismos si no son bonitos o no son bonitos. También partido también primera división vamos que te queda que te queda dormido, No hace falta que irle más a un partido. A ver, al partido del domingo lo salva la expectación de a ver qué pasaba para conseguir el ascenso o no. De hecho, hay un detalle claro en el partido que la grada no se va a disgustar del campo. No, 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 en absoluto. Se va a disgustar el campo no. Nunca, ¿no? No fue un partido visto, sin embargo, la grada se va contenta, se va perfecta, no protesta, no hay mal gesto en el par servido hacia el futbolista, lo cual quiere decir que el sector el mundo se quedó conforme con el resultado, ¿no? Una mínima parte parece que bueno, pero la exigencia de aficionado a ver cuando tú vienes, ¿no? Cuando tú vienes, ganas 0-6 en tomar. Claro, esa expectativa con lo que de allí por la gente acuda al campo primer y dice es que si ganar Chiclana prácticamente va a estar ascendido y con los resultados que se han dado prácticamente hubiera sido así, hubiera sido así y entonces dice viene de ganar 0-6 en tomar un espectáculo tremendo de goles, de fútbol, entonces la gente va con la expectativa al campo Claro, pero es que hay otro partido diferente, es que ningún partido es igual a otro, es que cada partido y ningún equipo es igual a otro. Lo importante es celebrarlo al final, al final hemos dicho aquí también hemos coincidido yo por lo menos lo mantenido así que la liga nos va a decidir hasta la última jornada nos vamos a ir a la penúltima seguramente siempre y cuando se den los resultados que se tienen que dar Seguramente el ascenso se considerará en la última jornada está claro porque hay muchos partidos que rivales directos en la próxima jornada que según los resultados pues lógicamente van a tener opción a ascender cuatro equipos Esperemos que el cartagio por lo menos puntúe pero si no consigue la victoria no sé yo dependiendo de otros resultados si puede ya tener el ascenso Hombre, claro que dependiendo del resultado de Cuadalcacín y de Espeleño prácticamente si suben si suben tres como parece ser que van a subir tres este año aunque aunque perdiera prácticamente se daría por hecho el ascenso el ascenso es muy peligroso es muy peligroso dejar el ascenso para el último partido es muy peligroso en el fútbol hemos visto cosas muy extrañas pero incluso lo mejor es que incluso puede ascender sin ganar ninguno también es que puede ascender es que tiene 45 puntos y el cuarto creo que tiene 40 ahora vamos a analizar la segunda parte de la textura el cuarto creo que tiene 40 40 puntos a 45 son 5 puntos cuando quedan 6 por jugarse y enfrentamientos directos y enfrentamientos directos incluso perdiendo los dos partidos se puede dar circunstancias de que a los 45 puntos que tenemos no sea suficiente para hacer a lo mejor no como campeón de grupo pero si para obtener plaza de ascenso pero si para obtener plaza de ascenso yo creo que el cartagio quiere ser campeón si claro por supuesto es que ha sido primero todo el año entero exceptuando dos o tres jornadas siempre ha sido primero siempre ha sido primero dice Yolanda que sigue escribiendo que ella espera lo del jamón cuando hacienda al eso que vendría para acá pero el jamón que lo pone ella no ah bueno yo digo porque como más castigado con el tema de los dulces no ha castigado y dice también Yolanda que salieron a no perder salir a no perder no quiere decir que no salga a ganar pero sí con las máximas precauciones de no meter la pata no equivocarte para darle ventaja al rival eso es lo que hemos querido decir aquí en la tertulia pausa y enseguida estamos de vuelta y y Hay una luz en Cartagena que ilumina a todo el pueblo cuando muestra su valor Hay una luz en Cartagena cuando se torna de rojo Luis Rodríguez Salvador Gente que nunca te falla los domingos por la tarde cuando juega el Cartagena te necesita ahora más que nunca Apoya al Cartagena con tu abono, locos por el Cartagena, locos por mi pueblo Bueno estamos de vuelta de la segunda pausa de publicidad y a la definitiva, recta final de esta tertulia Nos acompaña aquí Vicente Rodríguez Bañul, el profe, estamos con José Luis Tenor Martínez Un amigo de esta casa y amigo de toda la vida, seguidor del Recreativo de Huelva allá Donde se haya movido o desplazado el decano del fútbol español Y el comandante en jefe, el señor Paco Carrasco, que ya cumplió 60 años Como no es folclórico, pues él no tiene ningún problema para decir la edad que cumple Número redondo, dice que le gusta Nos ha traído unos pasteles espectaculares Ahí está presidiendo esta tertulia Falta el jamón, pero eso cuando ya invitemos a Yolanda Pues ya traeremos jamón, la cervecita y tal Para celebrar el ascenso del Cartagena Comandante, a ver el papelillo que tenía por ahí ¿Cómo está la clasificación? ¿Tengo que sacar el papel? No sé, te lo que la ve de memoria A ver, ¿qué tiene? Si el domingo gana el Cartagena, el Cartagena es de tercera Es de tercera ¿Si empata el Cartagena? Si empata el Cartagena va a depender mucho de lo que haga el... ¿Chiclano? El Chiclano, no, el Chiclano no, contamos siempre del cuarto Ah, el cuarto El Montilla y el Espeleño Y el Guadacacín, que tiene el Guadacacín, creo que tiene 39 puntos El Espeleño tiene 40 El Montilla tiene 41 Tomare tiene 42 Chiclano tiene 43 Y... Cartagena 45 Porque ya la Peña Rociera con 36 Y el Viso con 28 No le da Aún le gana los dos partidos La Peña Rociera Se pondría ganando los dos partidos Con 36 puntos Serían 42 No le da para llegar A la tercera posición, digamos No, porque tiene 41 puntos El Montilla Que se da la circunstancia Que el primero y segundo juegan con penúltimo Y último ¿Cómo? Que se da la circunstancia de que Primero y segundo juegan con penúltimo y último Claro En esta siguiente jornada Claro Entonces Que puede dar un salto incluso más para el ascenso directo Claro El Chiclano lo tiene Lo tiene más fácil que ninguno Porque juega con... En teoría En teoría En teoría En teoría Se supone que El que va por encima La clasificación Tiene más posibilidad de ganar Que el que está por abajo Pero eso lo quita para que se pierda un partido Exacto Está más claro que el agua Exacto Porque en situaciones así Ahora seguimos con lo del análisis de la clasificación La ansiedad y los nervios se ponen a jugar La pelota Es que coincide esta semana Que el primero juega con el peor El peor entre comillas De la clasificación Que es la Peña Rociera Que es el segundo por abajo Y el Chiclana Que es el segundo Juega con el último Claro O sea que son dos partidos Digamos Que en teoría deben ganar a los dos Claro O más cómodo O más cómodo Que los otros que juega El Tomares El Espeleño Y el Montilla Hay un Tomares Espeleño Y hay un Montilla Guadalcacín O Guadalcacín Montilla Guadalcacín Montilla Guadalcacín Montilla Guadalcacín Montilla Ahora voy a sacar el papel Porque ya Sácalo Sácalo para que no nos liemos No nos liemos a la gente A ver A ver Es Guadalcacín Montilla Vale Juega Guadalcacín Montilla Entonces El Guadalcacín tira 39 puntos Si le gana el Montilla Se pone con 42 Pasaría el Montilla Que se pondría cuarto De la clasificación Lo que pasa es que Tomares Ganándole el Espeleño Prácticamente tendría Casi asegurar También la tercera posición O la segunda posición Según lo que haga el Chiclana Que se supone que el Chiclana Le va a ganar el Viso Se pondría con 46 El Castalla Pongamos que gana Pues se pondría con 48 ¿No? Y el Tomares Ya ganándole Al Espeleño Pues se pondría con 45 puntos Que prácticamente Le daría Le daría Le daría la clasificación Porque el Espeleño Se quedaría con 40 puntos 40 Quedan 3 puntos por lo que hace No tiene ninguna opción De llegar Pero suponiendo que el Guadalcacil Le gana al Montilla ¿Se pondría con 42? No se pondría con el Espeleño Se ponía el Guadalcacil Se pondría con 42 42 42 El Tomares pondría con 45 Vale Pero bueno Suponiendo que el Tomares No gane el último partido Lo gane el Guadalcacil Es decir Las especulaciones Habría que mirar El gol a veraje Entre los dos Entre los dos Claro El desastre Yo ahora mismo Parte con mucha ventaja Cartalla Chiclana Y Tomares Parte con mucha ventaja Claro Porque solo Parte con ventaja Y además Porque tiene Además porque tiene Tiene partido Por haber Tomares juega en casa Con el Espeleño Vale ¿No? El Chiclana juega en casa Con el Viso El único que lo puede tener Un poco más complicado El Cartagena juega En dos hermanos Con la Peña Rociera Es decir Que lo puede tener Un poco más complicado Pero los otros dos Equipos Tomares y el Chiclana Se supone Jugando en su casa En su terreno Que lo tiene No hecho Pero lo tiene un poco más fácil La revolución sería La revolución Digo Para que no tenga desperdicio La última jornada Voy a tirar para casa Sí, claro Me lo permití Y esto he dicho Con el máximo respeto A todos los equipos De la categoría Porque todos Y cada uno de ellos Merecen el premio Del ascenso Que para eso Se lo están currando Pero Saltaría por los aires Todas esas especulaciones Que estamos hablando aquí Si el Tomares Pierde con el Espeleño Y el Chiclana Pierde con el Vizzo Si el Chiclana Pierde con el Vizzo Ya sería rizar el Rizzo Y si el Guadalcacín Le gana Al Montilla Al Montilla Pero entonces El Cartaya Estaría en tercera división Si, pero Pero imagínate Imagínate Pero imagínate Y vamos a suponer Vamos a suponer Que el Cartaya empata Vamos a suponer Que el Cartaya Quiero decir Que nos iríamos A la última jornada A la ultimísima jornada Con dos plazas En el aire En el aire Dos plazas Imposible Imposible Esto se va a decidir Prácticamente en la última jornada Está más claro Porque hay un partido Que a mí me llama poderosamente La atención Independientemente de que Como no puede ser de otra manera Vamos a estar muy pendientes Del partido del Cartaya Pero ese Tomares Peleño Puede hacer saltar Muchos números de cara A la última jornada Claro, claro Porque recuerdo Se me viene a la mente El partido Entre el Tomares y el Cartaya Que nadie 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 Esperaba ese 0-6 Y la forma que se produjo Y el Espeleño Yo creo que va a venir A morirse Es que si el Espeleño Le gana al tomar O lo pasa Se pone con 43 puntos Y deja fuera Y deja fuera al tomar Claro Y la última jornada Con quien juega al Espeleño Ahí me ha cogido fuera de juego Ahí me ha cogido fuera de juego No sé exactamente La última jornada No sé exactamente La última jornada Ahí me ha cogido fuera de juego En función de la que juega al Espeleño Que juegan en casa En la última jornada Prácticamente Va a dos plazas Sí, hay dos plazas Pero prácticamente Si los resultados Que se dan Que se den El domingo este Son los que estamos Lo que estamos hablando Que son los normales Digamos Dentro de De lo que es un partido De fútbol Que es una competencia La última jornada Prácticamente ya Va a ser una jornada De paseo De paseo Digamos Como la última jornada Del Tour de Francia Para llegar Para llegar A la meta Y para hacer Y para celebrar Si se dan los resultados Más o menos Que estamos Que pueden darse Que gane el Cartaya En dos hermanas Que gane el Chiclán Alviso Y que gane el tomar El Espeleño Yo creo que la última jornada Puede sobrar Claro Por eso digo Que si se dan los resultados Normales Que sería lo lógico Que el Cartaya Le gana el Peña Rociera El tomar el ganar El Espeleño Y el Chiclán Le gana el Alviso La última jornada Sería una jornada Para celebrar Solo los ascensos Correspondientes Porque ya no tendría Ninguna posibilidad De cogerlo Prácticamente ninguno El Montilla Que tiene 41 puntos Si el Montilla Le gana Le gana Al Guadalcací Pues entonces sí Entonces habría Ahí un equipo Que estaría bailando Que sería El tercer puesto Estaría bailando Porque 44 A 45 Punto del Tomares Pues ahí Habría 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 ahí Nos dice José Miguel La Rocha Que tenemos Muchas ganas De verlo Ya lo vimos En Tomares Va a ir A dos hermanas Si Dios quiere El próximo domingo Y nos dice No hagáis número Dudáis que el domingo No lo vamos a conseguir Yo estoy convencido Y allí estaré Me dice Estamos convencidos De que el Cartaya Va a ganar el domingo Y va a ser equipo De tercera Pero también tenemos Que especular Con lo que puede pasar Porque esto es fútbol Y evidentemente Casi nunca Dos y dos Son cuatro Dice Manuel Esteban Manuel Que el espeleño jugaría Con el Chiclana La última jornada Pero para tener posibilidades Tiene que ganar Tomares Tiene que ganar Tomares Tiene que ganar Tomares Después ya Hace la juega Al último partido Con el Chiclana Suponiendo Que el Chiclana Pierda con el viso Porque si el Chiclana Le gana al viso Se pondría Con 46 puntos 46 puntos El espeleño Con quien juega El Con quien juega El El pelleño Chiclana Es pelleño Chiclana El pelleño 40 Si le ganan Tomares Tenían 43 Empatarían Empatarían A punto Los dos 46 No se como estar Con la verdad No se como estar Con la verdad Entre ellos Bueno El espeleño Le gana al Chiclana Se pondría Con 46 El espeleño Y 46 Fijaros Lo que ha provocado Evidentemente No hubiéramos Que digo Pandemia Eso lo tenemos claro Pero Ese formato Que en un primer momento Dudábamos Porque Era muy novedoso Eran dos subgrupos Ahora te juntas En medio Unos peleadores Por hacer de otros Está llevando a la liga Ahora vamos a repasar También la otra fase Pero está llevando a la liga A una espectacularidad Que la división de honor No había vivido En su vida Pero todas las competiciones Y la segunda vez Y la de la que juega El recreativo Es que sinceramente A mí Me ha socado Que nos cogiera Tan Tan Improvisto Pero desde luego El fútbol Ha ganado Va a ganar Con este tipo De competiciones Es que no hay Nuestro partido Que no No sea importante Los tres puntos Ni un trozo Tal vez Y yo Los cálculos Que está diciendo Ustedes Desde que 7 Porque tiene que ganarle Aquí Prima de tercero Ahora hay equipos Que no se juega Que no se juega Que te van a denunciar Prima de tercero No existe Y no te denuncias Porque lo ves No te lo digas No puedes tú decir En la televisión Que hay prima de tercero Porque eso es ilegal Eso es ilegal Y tú no puedes decir Porque esto Te van a denunciar Sí, me di Eso te van a denunciar Ya me denuncié Prima de tercero Que prima de tercero Eso es ilegal Eso es ilegal Eso existe Los maletines No existen El fútbol nacional Y más en esta categoría En la que tú eres amigo De tal y tal No existe Ahora mismo no hay tanto No hay tantos cálculos Que es lo que va a quedar El cartaz no tiene que hacer ganar Muy dice aquí el compañero El mensaje Que gane el cartaz ya el domingo Pero en todo el mundo Parte de la base De que el cartaz ya va a ganar En dos hermanos No, que va a ganar Lo que tiene que ir a ganar Pero que eso es que va a ganar No lo cuento Porque como se juega El cartaz ya el último partido El ascenso aquí Que esperemos que no ocurra O que los nervios Son muy malos El guarda que hacía En cartaz ya no sale De la portería Bueno Bueno Lo ponemos en la grada Lo ponemos en la grada Con la escopeta Con la escopeta Que se mueva Lo que hay Los nervios se apoderan De la afición Y se apoderan del cartaz Como el cartaz ya Este obligado Obligado A ganar el último partido Este hombre paro Para el vuelo No, no, no Como el que está Obligado A ganar el último partido Aquí Dice José María Moreno Sin número ¿Cómo puede decir esto? Y se le está diciendo A Manuel Que te dé una credencia Para venir a hacer fotografía El domingo Porque yo creo A que va a haber Porque yo quiero vivir Este partido Este partido Va a hacer un partido intenso Y yo quiero disfrutar De ese partido Posiblemente Si el cartel Ya estuviera ascendido Al menos ya no tiene Para mí tanto interés Hay que ver la cantidad De gente Que estamos ganando Para la causa Rosinegra Algunos más que otros Porque muchas veces Los intereses correspondientes Hacen que uno Tira para acá O tiene verdad Pero él Lo dice de corazón Si Pero yo al cartel Ya lo quiero mucho El cartel Este aporto Siempre muy bien Con el recreativo Y aquí el mejor partido Que jugamos siempre Entre temporadas En el cartel Campos donde te atienen Estupendamente Te dejan trabajar Es cómodo Comodidad Viene medio vuelva Es una fiesta Que te explique Porque le gustaría Que te explique 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 Porque es que está buenísimo Pero a ver Porque lo regalan Al final Al final salió Al final Al final Al final Me gustaría De que lo comento Por cierto El cartel Ya tuvo un detallazo Con el Chiclana Un abrazo para Guti Para Diego El speaker del Chiclana Nos encantó Saludarlo aquí Le concedió Una entrevista A nuestra compañera Isabel Horta Y allí dio un espectáculo El descanso Dio un concierto Y estuvo aquí en Cartaya Se fue encantadísimo Por el trato Y el cartaya Tuvo un detallazo Con el equipo gaditano Al que obsequió Con frutos rojos De la tierra Como no podía ser De otra manera A José Luiste No le dan El vino De yecla Tinto que rico Y de aquí Pues le damos El cartaya En este caso Esa atención Dice Había escrito por aquí José María Moreno Sin número El equipo va a salir a ganar Como siempre Puede estar En dos hermanas Animando y dando fuerza Al Cartaya Es espectáculo El formato Pero injusto Dice José Miguel La Rocha El viso con número De descenso Ha quedado por encima De equipo Que tiene más puntos Que él Bueno Pero La primera vuelta Se sabía Que el que entrara En esta convención Con menos puntos Que nadie Y no Normalmente Va a quedar Lúctubo La clave Yo a mí No me parece injusto Discrepo Con José Miguel La Rocha No es Porque A ver Hay un corte Que dice Los cuatro primeros Se juegan por el acceso Y el viso Derrotó al Atlético Novense Cierto lo que estoy diciendo Y fue cuarto Con los puntos correspondientes Que obtuvo Exactamente Exactamente El resto Por no descender Que al final Va a terminar Con menos puntos De los que están Luchando Pero estamos hablando Que es un grupo Más fuerte Exacto Que hay menos partido También Que en el otro grupo De descenso Y entonces Lógicamente El que entra En ese Playoff De ascenso Con menos puntos Que ninguno Lo más lógico Es que también termine Con menos puntos Que ninguno Claro Pero eso no quiere decir Que no sea Que no sea legal Que no sea No, no Es que se lo ha merecido Que no sea A cada uno Lo suyo Claro que no se ha merecido Haber participado De esa liquida Se lo ganó Se lo ganó En el terreno de juego Además La federación Lo dejó claro Desde el principio Claro Todo el que sume En la primera fase Claro Los puntos que se sume Pasa a la segunda Por eso La ventaja Que llevó el Cartaya Es que si no hubiera sido así Manolo El trabajo de la primera vuelta No hubiera servido de nada Porque el Cartaya termina al líder Destacado Y imagínate que en la segunda parte El viso El viso es mejor Que el Cartaya Y resulta que asciende el viso Y no asciende el Cartaya Cuando la fase es regular El Cartaya Ha sido primero con diferencia Efectivamente Bueno Llegado a este punto De la tertulia Vamos a ver ese resumen Del partido Entre el Cartaya Y el Chiclana Con resultante de 0-0 En el marcador Y vamos a analizar también Muy detenidamente Esa jugada Que pudo cambiar El rumbo de los acontecimientos Porque yo estoy convencido Que si entra esa pelota de área La tormenta se hubiera desatado Hubiera estado el campo Como hubiera estado Porque el Chiclano No se hubiera conformado Y el Cartaya Ahí estamos viendo esas imágenes Muy Que pena Que se ha ido Prácticamente 48 horas Esa es la La primera y única intervención Creo que Adolfo Que tiene que salir A despejar Como ha sido Céspedía Pues ha ido Porque ese tratamiento Que le han aplicado Nació el adecuado Y en prácticamente Esta es Ahí Le cae Yo creo que toca el balón Subiendo Él se lamenta Se tira al suelo Se tira al suelo Y Y es la oportunidad Del partido Esa es la que tiene El Cartaya Ahí sumó varios córner Consecutivo También Chito fue la primera parte Si Todo en la primera parte Todo lo que ocurrió Esta es la segunda Esta es la segunda parte La segunda parte Ya entra el miedo A perder A que te marquen Y ya Ahí viene eso Es que prácticamente No hubo nada No hubo nada Que destacar Porque ya tiene miedo Los dos equipos Alguna que otra excursión Pero ya Pero yo descargaba Un poco futbolista Un poco Descargaban a Cornejo Incluso Cornejo Se dedicó para hacer La guerra Con Francis Que hasta 23 partidos Es como lo que hablamos De lo que está más pendiente De pelearse con todo el mundo Que el fútbol Mira que empezó bien Empezó El Chabal Pero después Se pierde los partidos Porque es algo Es algo que tiene que corregir Yo creo que en la juventud En la juventud Yo creo que es algo Que tiene que corregir Porque el mismo Se tiene que percibir Catar De que no se puede despistar Con el linier Con el árbitro Abriendo la mano Tiene muchas cualidades Tiene muchas cualidades Tiene muchas cualidades Tiene muchas cualidades Yo recuerdo A Pedro Escobar Que a mí me dirigió En el San Roque De el entrenador Que también tuvo cartalla Y entonces Siempre lo decía Yo le tengo que exigir Al jugador Que puede dar más Al que está dando ya Lo máximo No se le puede pedir más Pero hay futbolistas Que sí Que eso Despiste que tiene Dentro del campo Que se va El partido Es que se va Se va del partido Estaba pendiente De la protesta Que del fútbol en sí Aquí está concentrado 100% En lo que tiene que estar Bueno Dos hermanas Profe Yo confío Deña Rociera Un campo muy muy pequeño Yo hablaba con Amate hoy Y me decía Creo que es más pequeño Que del Guadal Que del Del Guadalcacín Campo de barriada Un cambio pequeño Un campo que saca el portero Y mete el balón En la portería contraria Un campo Donde Va a ser complicado Ganar Yo creo que A pesar de que Fácil no va a ser No se juega nada Pero yo creo que va a tener Un partido Donde va a ser difícil jugar Hombre Que el equipo va a ahogar En las partes Que conoce ya de cartella Y yo creo que Conseguida victoria Catalla lleva Va a ser importante Pero va a ser sufrido Lleva tres partidos Deporcería Cero La Peña Rociera Va a salir Con la motivación De ganar al líder Lógicamente Que no se juegue nada Aunque no se juegue nada Que no se juegue nada Que no se juegue nada Que no se juegue nada Es muy relativo Líder Es que el equipo No se juegue nada Un equipo muy difícil De tu De especular Que va a hacer O lo da todo O no da nada Jugarse nada Tampoco que no se juegue nada Se juega la aburrilla Deportiva De ganar el partido Al líder El honor De ganar el líder Y poner en su currículo La Peña Rociera Ha sido el único equipo Capaz de ganar En los dos partidos Al campeón del grupo Que ha sentido Tercera división Nunca me ha gustado a mí Ni como jugador Ni como entrenador Tener enfrente de equipo Que no se jugaba nada Jugándotelo tú todo Es que me ha gustado Nunca Los nervios van para ti No van para ellos La responsabilidad Responsable Ellos van a jugar Van a salir Hacerlo bien A divertirse Es un partido A darle a su grada Un partido Tiene que aprender De guardar que así Hay jugadores Tiene que aprender Que situarse Para la temporada que viene Pues sí Paco tiene que mentalizar Los futbolistas Que hay que ponerse El mono de trabajo Y hay que pegar bocado Y aquí Si hay que darle Con la uña para arriba O 60 veces Se le pega con la uña para arriba O 60 veces Y no pasa nada Y no pasa nada Y dejando de floritura Dejando de toque Dejando de ese tipo de cosas Porque ellos no te van a dejar En un campo pequeño Reducido Ellos no te van a dejar Darte la vuelta Antes de darte la vuelta Te has pegado Tres bocas en el pez Los futbolistas Con lo que cuenta Paco Pace el 11 Ha llegado Mario Pepito Cárdenas Mucha baja Pero Ha llegado un momento En el momento clave De la temporada Que unas bajas Que son imprescindibles O verano Mario en el mediocampo Es complicado A ver que nos escribe Kiko Galvez Desde Spiel Saludos para Spiel Para toda la gente De Spiel Para el espeleño Que nos trataron genial Como tiene que ser Es que Nos quiere mucho En todas partes Igual que aquí Abrimos las puertas Y las ventanas Para acoger A todo el que viene De fuera Aún queda tela Por cortar para todos Dice Kiko Claro Claro Es que es loico Él tiene el mismo papel Que tú Creo Pero yo creo que Mira el papel De otra forma Yo lo vi al revés Lo vi al revés A ver Hay mucho que cortar Pero él estará conmigo Que tiene menos posibilidades El espeleño Que el ciclar Hombre ahora mismo Sí Pero si el espeleño Gana en Tomares Claro Y después Voy a con el ciclano Y yo Si yo en vez de una moto Tengo una bicicleta Pues tengo que dar A los pedales Puede ganar el espeleño Puede ganar el espeleño Tomar Claro Claro Que puede ganar Claro Que puede ganar Por supuesto Puede ganar No puede ganar el espeleño Tomar No gano El cartalla La metió Tomar El cartalla Porque además Esta segunda fase Está dando más Sorpresa Que la primera Claro De hecho A mí lo que me ha extrañado El espeleño Seguramente nuestro compañero Lo puede aclarar Porque evidentemente Conocen mucho mejor Que nosotros Ese partido Si el espeleño Ha tenido el mismo comportamiento Que el partido Que tuvimos la oportunidad De contar Y de vivir En espiel Cuando le ganó 1-0 al cartalla Yo a mí me extraña Que se le haya ido Puntos de ese campo Claro Es raro Es raro Incluso creo Que con el vicio Creo que yo también No lo sé No lo sé Con el vicio Llega un patado Se partió Y el dio bocado Hasta el conductor A mí el espeleño Cuando yo lo vi La primera fase El espeleño A mí me gustó Porque me gustó Bastante Yo cuando Aquí fue superior El cartalla Mucho tiempo Y le pasó Por lo que le pasó Con el tomar Y lo que le pasó Con el La peña rociera Eso que tú Asoma la superioridad Luego el equipo Ha tenido Ese tipo de bajones Pero bueno Dice que Que por lógica Si el espeleño Gana los dos partidos Dice que estarán Tercer Claro Con 40 puntos Es que le gana Albir Es que le gana Chiclana Es que le gana Es que le gana Algo La verdad Y lo iguala Y lo iguala Punto Lo cual quiere decir Que como Con 46 puntos El ciclana Para que poder El ciclana Pueda aspirar 46 puntos Si el espeleño Le gana El partido Correspondiente Que tiene entre ellos Y el espeleño Ganando los dos Suma 46 El cola verá El que pasa El espeleño Está más claro Que el agua Pero te vuelvo a repetir Hay que ganar Tomar Si yo en vez De tener una bicicleta Tengo una moto En vez de dar a los pedales Pues le doy al puño Y hace menos esfuerzo Dice que Dice Manolo El cobi Le ha parado El ritmo Al espeleño Han tenido Problemas De las bajas Son importantes Claro Es que a esta altura De la temporada Estamos hablando también Japón está tocado Álvaro Pérez Está tocado Seguramente no juegue Mario está muy tocado Y va a forzar Estamos convencidos Quiero decir Que a esta altura De la temporada Que está jugando Con muchos jugadores Fuera de su sitio Tiene goteras Que quiera o no quiera Lo hacen bien Pero no lo mismo Es el fulto específico En ese sitio Que uno que entre por allí Nos vamos ¿Tú a dos hermanos no vienen? A dos hermanos Va a ser complicado Va a ver el reglo el domingo Voy a ver el reglo el domingo Voy a ver primero al Atlético Novence Que juega por la mañana Que se está jugando mucho En la Técnica no se está jugando mucho Gracias José Encantado de estar aquí Profe Pero te digas Si tú necesitas que yo vaya De guardaespaldas Yo voy De guardaespaldas Ya viene el profe Ya viene el profe Lo prometió que va Espero que no se raje Porque tú me prometiste Veniendo No, no, no No vayamos a meter La pata Yo no te prometí nada No te prometí nada Gracias por los parteles Comandante Nada A comérselo ahora A la tarde El niño Enrique Costa Y el jefe de todo Carmelo Ponce Que hoy también ha sido un placer Gracias por elegirnos Disfruten de la vida Y también del deporte Adiós Todo el día ¡Gracias! ¡Gracias!